Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida enseñándote cómo conseguir entradas a los parques con descuentos tengo entradas para todos los parques, soy tu agente autorizado para venderte entradas a todos los parques tengo a precio regular o tengo con descuentos, para los descuentos quiero que vayas a ver mi resort y hagas el tour el tour dura 90 minutos, no hay costo ni obligación de comprar nada vas allá, te comes el desayuno, haces el tour de un resort 5 estrellas si te gusta lo que te están ofreciendo, cómpralo si tú estás lindo, no hay que comprarlo al final del tour, te gusta o no te gusta, te compres o no compres te entregan las entradas al final mi página paraísomeorlando.com, mi número 407-300-6318 soy Joe Rivera, estoy aquí para ayudarte